El plástico es uno de los elementos que más años tarda en degradarse, lo que genera un gran daño ecológico y ambiental. Un experto ambientalista del Grupo Gaia explica en CNS Noticias los daños que puede generar. El plástico es uno de los elementos más usados actualmente en zonas verdes por su uso práctico. Sin embargo, es uno de los que mayor contaminación genera en estos sitios. Aquí en el lago Chilicote se utiliza, por ejemplo, venimos a comer cholado, nos entregan un pitillo, una cucharita y un vaso desechable. En promedio, para que esos tres elementos se biodegrade se requieren de 800 años, para que esos tres elementos sumados son 800 años, porque el que menos se demora, se demora 200 años y un pitillo se puede demorar de acuerdo al grosor y de acuerdo al tipo de material que tenga, hasta mil años en degradarse. ¿Cómo concientizar precisamente a la gente que no, que deje, si ha sido algo tan arraigado el uso del plástico? Pues mire, nosotros que estamos haciendo, empecemos las actividades nuestras en casa, no utilicemos bolsa. Una bolsa son 200 años para biodegradarse. Entonces no utilicemos bolsa, llevemos nuestro maletín, allí cargamos todo. Otra cosa es, procuremos también evitar el uso de estas bolsitas de papel aluminio, también se demoran como 600 años en degradarse. Entonces necesitamos que la gente sea consciente de que, o sea, un vidrio son 4000 años para degradarse. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reutilizar, pero principalmente, y es lo que estamos diciendo, es reducir el consumo. Reduzcamos el consumo, que allí hay una clave muy importante. Pitillo, no utilicemos pitillo, utilicemos una servilleta para limpiar, por ejemplo, la boca de la gaseosa y sin utilizar el pitillo. Entonces son acciones que nosotros podemos ir tomando para evitar que el planeta caiga en la situación que está cayendo, porque tenemos hasta el año 2030, si queremos hacer algo para evitar el cambio climático. Si nosotros al 2030 no hemos hecho algo, no hay nada que hacer ya, el planeta definitivamente no tendrá vuelta atrás. Entonces, por favor, tulueños, Centro Vallecaucanos, grabémonos eso, cuidemos el planeta, que solamente tenemos uno, no tenemos más a dónde ir. Frente al consumo del plástico ya se adelantan campañas para reducir su uso por otras alternativas.